Yo estoy peta pa' ti, tú te metiste, ya. Siempre tocando vacina y me tocó perderte. Estaba loco por verte y tuve el privilegio de poder los labios morderte. Tú eres de esos errores que uno vuelve y comete. Siempre quiero comerte y yo te volví a probar. Deja a los que digan lo que quieran. Yo tranquilo me la como en silencio. Mami, tú no podrás olvidarte de mí por todo lo que sabes tú, por todo lo que me haces a ti. Capaz de mi incapaz, por ti mi cielo, hago un pacto con el diablo y le ofrezco. Mi alma entera, sin pensar en mi futuro, si ha de ser por no perder tu amor. Te regalo toda mi sangre y mi fortuna, mi aguastronauta pa' llevarte a la luna. Cuando sea como te asiste, por ti nada un mar profundo. Tú llegaste a mi vida cuando menos me la imaginé. Yo vivo pensándote, creo que me enamoré. Te confieso desde que estoy contigo, baby, todo va bien. Ya no pienso en el ayer, contigo me superé. Y dime si tú estás puesta pa' mí de por vida, tú no me olvidas. Y dime si tú estás puesta pa' mí de por vida, tú no me olvidas. Contigo todo es diferente. Pues dile al amor, que no toque mi puerta. Que ya no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya la he bañado en ocasiones. Me fui de vacaciones, lejos de los amores. A mi corazón tú eres mi motor, contigo tengo una vida mejor. Pasan los días, los meses, los años, los siglos y aún permanece este amor. Cuando te miro empiezo a temblar, para mí tú eres muy especial. Hace mucho tiempo que quiero conocerte. Mira que me han hablado bien de ti. Tanto tenía mis sueños, piña, quiero tenerte. Solita, exclusiva pa' mí. Yo estoy puesta pa' ti, tú que me quita. Diablo, que pico, te la chamaquita. El corazón lo puso.